Hola que tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal Teguyo y hoy te voy a enseñar a cómo instalar la ROM xiaomi.eu para tu Pocophone X3 NFC así que quédate en este video Ok vamos a empezar, les voy a dejar aquí el link de MIUI de xiaomi.eu para descargar la ROM completamente desde aquí Siempre les sugiero que descargan de Surce Full Jet para que es más rápido y ahí podemos encontrar nuestro dispositivo En este caso tenemos el Poco X3 NFC, la descargamos, en este caso no la voy a descargar porque yo la descargué Y también les dejaré el link a lo que es la carpeta para poder instalar el TWRP y también el TWRP de nuestro amigo La recopilación de los TWRP flashables desde PC y NFC Ok, entonces ya está Y ahora vamos a, ahí está el usuario Black Cat, muchas gracias por poner la recopilación de estos recoveries Una vez que ya hayamos descargado vamos a, vamos a descomprimir en la carpeta Aquí nos queda el recovery, vamos a cortar, en este caso le voy a pasar a esta carpeta que está aquí Ok, entonces ya lo pasamos, se llama .img, ok Entonces aquí vamos a darle en la barra de direcciones copiar dirección de texto Y vamos a abrir Windows R, le ponemos CMD Ok, entonces vamos a poner aquí la dirección con un CD, espacio y la dirección que copiamos, ok Una vez que ya estemos dentro de la carpeta vamos a apagar nuestro teléfono En este caso seguimos, sigue prendido ese dispositivo, lo voy a apagar Desconectamos, ojo muy importante Y bueno aplastamos power y volumen abajo Esta secuencia de botones Ok, ya está en Fastboot Ahora lo vamos a conectar, esta funda está media fea porque pues impide el paso del polvo Pero, como se llama, nos hace esta, aquí hay una hormiguita Que hay otra, a ver, se va allá, ok Entonces una vez que ya estamos en Fastboot vamos a ponerle Fastboot Flash Perdón, Fastboot de Vices Vamos a verificar que nuestro dispositivo está conectado y como pueden ver Ese es el número de serie y el Fastboot, ok Entonces vamos a ponerle ahora si Fastboot Flash Recovery Recovery Punto Y MG Le damos Enter Le damos Enter Y se va a empezar a flashear lo que es el Recovery Una vez que ya estemos, que ya esté instalado ponemos Fastboot Reboot Pero antes, antes de que vayan a ponerle Enter En el teclado pulsamos el botón volumen arriba y le damos Enter, ok Pulsamos el botón Vamos a esperar a que cargue Está cargando Aquí nos aparece el candadito Y nos tiene que abrir el TWRP, ok Ahí está Ahí está Ten Win Recovery Entonces vamos a poner nuestro patrón en este caso Ahí está Perdón Ahí está nuestro patrón Disculpen el ruido Acaba de pasar el gas Ok, ya está nuestro patrón Y ahora ya tenemos el TWRP instalado Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir a Install Perdón A Wipe Advanced Wipe Abastamos los wipes correspondientes Dalvin Data y Cache Le damos Wipe Y bueno, vamos a esperar a que formatee Esto hace el formato Así que recomiendo que siempre hagan un backup en su computadora O en alguna memoria Con OTG Como ustedes quieran Pero siempre hagan su backup por si algo llega a fallar, ok Vamos a Install Vamos a Aquí A Swipe Y se va a empezar a lo que es instalar la ROM Vamos a ponerlo por aquí Mientras dejo de grabar la pantalla aquí ¿Inst Joaquín? ¿APP jailro por este? Quase 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 Vamos a esperar a que se instale Vamos a esperar Eso puede tardar alrededor de 5 a 10 minutos Esperen, no pongan nada, no lo apaguen Siempre manténlo así Déjalo cargar, que fluya Y que nada influya Vamos a esperar a que instale la xiaomi.eu Vamos a esperar a que instale la xiaomi Está a punto de acabar, esto es tardado, pues déjenlo que tarde un poquito y todo va a funcionar bien Ok, ya hicimos el wipe correspondiente Nos vamos a ir atrás Aquí muy importante Siempre yo recomiendo que hagan un backup de la siguiente carpeta La carpeta que nada más y nada menos se llama EFS y persis Esas dos tienen que hacerlas sí o sí Ok EFS y persis Hacemos el formato O el recovery Y ahora sí Vamos a reiniciar sistema Ok Vamos a esperar a que cargue Ok En este caso como no hicimos No inicia el dispositivo Si no llega a iniciar nuestro dispositivo y nos mande directamente al recovery Lo que tienen que hacer es guardar los archivos que tenían en la carpeta EFS Los que hicimos, perdón Ya que pues nuestro sistema hace como se llama No detecta la partición porque tenemos que formatear Ok Entonces una vez que no nos deje pasar de ahí simplemente vamos a ir a wipe A format data y le ponemos yes aquí Ok Entonces hay muchos problemas que al verse esto pues no funciona la ROM Y que hacemos pues no sabemos que hacer En este caso nos apareció eso Ya que no hicimos un formato Un formateo de data No borramos los archivos internos Ya que pues esta ROM usa otros Digamos otras particiones Que hacen que ocurra esto Ok Entonces vamos a ir a reboot System Y vamos a colaborar Que funciona bien Ok Esperemos Y bueno Ahí esta iniciando Mi Wii Voy a pausar el video Y ahorita regresamos Ok Ya regresamos Ya esta iniciando Y como podemos ver Ya esta aquí Ahora quien nos va a pedir una cuenta de Xiaomi Esta cual es? Pues la que nosotros ocupamos para el desbloqueo del bookloader Voy a poner aquí mi contraseña del wifi Espérame un tantito Ok Ahí esta Y vamos a darle X Aquí vamos a activar el dispositivo Perdón Tras Y vamos a poner nuestra contraseña de nuestra cuenta Ok Si Antes de Pues yo recomiendo que revisen todo el video Para que por si les pasa eso Y no tienen la cuenta Pues No intenten hacer eso Porque pues nos va a mandar Ese aviso Ok Damos siguiente Ahí tenemos los multidiomas Región de México Ponemos aquí aceptar 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 Omitir Siguiente Buscando actualizaciones Ahí esta Vamos a desconectar Ya de la computadora Ok Entonces se borran los datos Así que tengan cuidado Les recomiendo que siempre Hagan un backup Pasen sus archivos A una memoria A un USB A su computadora Etcétera Ok Vamos a esperar a que cargue Ahí esta Podemos agregar nuestras cuentas de Google Etcétera 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 Ok Vamos a dar Omitir Omitir Aceptar 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 Últimos retoques Esto es tardadito Porque Tarda en buscar actualizaciones Según Y bueno Vamos a esperar a que cargue Ok Sincronización con la nube En este caso Le voy a poner que no voy a usar Conectando con Shami.club Siguiente Siguiente Elegimos un tema Esos son los temas que trae En este caso Voy a elegir El del poco Y los gestos Y deslizamos Y arriba Y ya va A meterse A lo que es el sistema Ok Tenemos ahí Los super white papers De primera Están bastante bonitos Tenemos aquí Para acelerar Tenemos aquí La shami.eu Y como podemos ver Shami.eu Poco X NFC Versión de Xiaomi EU 12.0.8 Creo que ya estaba La .9 Así que es cuestión de ver Tenemos aquí 6 GB de RAM 64 de almacenamiento Y ya está Instalado Ok Vamos a ir a pantalla Refresco de pantalla Y tenemos 120 Ok Entonces no es como la La pizza Que tenemos 90 Pero igual Está muy bien Así que Recomiendo que lo dejen Y ya está Ok Tenemos Aquí el Poco X3 NFC Con la Con la ROM Xiaomi.eu Con todas las funciones Que traía antes Y mucho más Ya que esto se basa En varias cosas Lapso de tiempo Tenemos varias cositas Aquí en la cámara Entonces ya Está Completo Ok Las llamadas Tenemos las llamadas De MIUI No tenemos las de Google Así que Está bien Tenemos los mensajes De Xiaomi Tenemos la música De Xiaomi También Y tenemos solamente Esas aplicaciones Que tenemos aquí Ok No tenemos nada De bloodware Nada de cosas Así Entonces amigos Espero que les haya gustado No olviden darle Un buen like Y suscribirse a mi canal Soy Tekeyu Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima